Música Hola muy buenas, soy PradoCeloXRG como ustedes y se lo sabéis Estamos aquí en un nuevo capítulo de Mountain Blade Beat en Gualdamot Y bueno, este es el segundo capítulo que hago con la voz después de haber grabado el capítulo Bueno, aquí recibimos un gran dinerito, son 15.000 de Canterbury más 3.000 de rentas Son 12.000 en total de beneficio, más o menos, quitándole descuentos de ejército y tal Que bueno, ahora mismo en teoría iba a buscar Que está aquí Con el Condescentral... Ah sí, no, no lo iba a buscar porque iba a mandar al Condescentral Sextus Bueno, a mí en general, a buscar 200 soldados por el Imperio Romano, por nuestro Imperio Romano En este capítulo la idea era reconquistar los dos castillos que perdimos ¿Con qué? Pues con las 250 tropas de pequeñitos que van corredeando Vamos a construir la Cámara de Comercio con los fondos de la casa Y vamos a ir a Gilderfort a recuperarla Y aquí... Buah, qué fail cometí, madre mía Bueno, aquí mandé... No sé por qué mandé formar en vez de atacar Soy idiota realmente Y bueno, aquí veis que mato un par de bandidos Que ya veréis lo que pasa Es como... Es frustrante Aquí me bajo del caballo ¿Por qué? Porque me quería hacer el chulo Pero olvidé que había cambiado la dificultad del juego Y bueno, mirad mi vida ahora mismo Y me dieron, y me tumbaron Y me mataron Y como me... Bueno, me mataron Me dejaron cao Y como... Yo pensaba Bueno, pues mis tropas ya acabarán con ellas Pero, para mi sorpresa Todas mis tropas están quietas Recibiendo flechazos y honderos Y como son tropas muy débiles Fijaos los cadáveres que habían antes Vamos, que perdí mucha gente Sin venir a cuento Y bueno, el pueblo fue saqueado por los bandidos Y... Nada Y... Pfff... Tonterías, más o menos Y bueno Ahora me dedicaba a subir de nivel a las tropas Que... Básicamente intento conseguir Infantilidad mediana Y infantilidad ligera Para poder hacer asedios en condiciones Pero bueno Vamos a reclutar más tropas Ahora que podemos Pero... Por lo que veo no hay mucho sitio Y bueno Vamos a Gildeford a recuperar Nuestro castillo Me guardé por si acaso Claro está Porque aún no había acabado No había acabado de grabar Y bueno Consolidamos la posición Luego construimos lo de siempre Que es la... El mantelete más... Más las murallas... Las escaleras de la muralla Y bueno A esperar a ver que pasa Realmente fue algo frustrante Porque... Pfff... Esos bandidos Joder Eran bandidos Podíamos con ellos de sobras Pero bueno Pfff... Tonterías mías de mando Por olvidar que estaban fácil Digo que no estaban fácil ya Pues no pude Bueno Aquí perdemos a dos De ellos a cinco No está nada mal Y bueno Yo creo que ya pronto Entraremos acá A sediar el castillo de Kildeford En relación de guerra No nos influencio en nada Y para adelante ¿No? Vale aquí Quedan 19 horas para las murallas ¿Vale? Así que hay que esperar otro día Pero cuando que si se renden No se quieren rendir Pues nada Esperamos hasta mañana Lo raro es que no enviaron a nadie Para intentar evitar el ataque Es muy gracioso No enviaron a nadie Y bueno Son esos de ahí Esos de ahí son Mercia Son nuestros enemigos Luego están esos azules de ahí arriba De Mercia Que bueno Yo creo que si conformamos Una alianza con los marrones Podríamos hacer una guerra En plan Y Y bueno Pues empieza la guerra Digo la batalla Siete muertos Para meter las escaleras Siete muertos enemigos también Para verlas Para intentar pararlo Y para adelante Yo y mi ejército de De bandidos Mi ejército de niñas De niñitas Mirad Mirad cuántas bolitas Somos 128 de infantería Si no fuese por los jinetes Esto No creo que lo hubieses más asediado Porque los jinetes son Cuando van en el suelo Tienen armaduras pesadas Y muy buenas Y matan mucho realmente Bueno Como veis De camino ya están cayendo varios De los nuestros Ya han caído muchos Bueno Unos tres o cuatro O fue de que cinco Y este tío que tenía La puntiría en el culo Habéis visto la lanza Por donde ha pasado Bueno Lleva escudo Uf Esa jabalina La he parado por poco Ha sido ponerle el escudo Y para Y que me toque la jabalina Y bueno Lo bueno es que aquí No nos esperaron justo En la escalera Por lo que ¿Cómo se llama? Abordamos la posición En poco tiempo ¿Vale? Es decir No tardamos mucho En entrar Y poder empezar a matar Mira este tío Este tío Es uno de los míos Es uno de mis generales Y el tío va Y coge el estandarte También es idiota Bueno Vamos a luchar contra esta gente Que es matarlos así A espadazos Ya que Como me dan la espalda Pues veis como Los números rojos Son los de año extra Que ganas Por golpear en la espalda Y bueno Realmente no fue una batalla Muy así Pero Realmente Ha sido fácil ya Ya que Bueno Al poder entrar así De esta manera Pues No nos tienen ahí Taponados en la escalera Sino aquí Que es un lugar amplio Y podemos presionar Y hacer más ataques Además que Les dejamos entrar parcialmente Y como veis Yo me estoy cargando Un montón de gente Casi casi Cada estocada Es un hombre Bueno Y bueno Aquí ya estamos a punto De acabar De finalizar Ahí queda ese Que está ahí Haciendo el brokill Y los arqueros Que voy a ir a por ellos Uff Me ha hecho daño Yo pillo la espada Y Zaska Eva No le he hecho daño Pues en la cabeza In your face Zaska Me gusta como sacan el cuchillo Lo sacan como Y Fua Soy el puto amo Con el cuchillo Pero luego mueren Bueno Y Acabo el asedio Tenemos Gildeford Que se lo vamos a dar A uno de nuestros De nuestros compañeros No hemos perdido mucha tropa Hemos venido con 200 Hemos perdido 20 soldaditos O no mucho más Y bueno Vamos a pillar todo lo que tienen aquí Para venderlo ¿Vale? No tienen trofeos Ni nada de guerra Por lo que simplemente Lo pillamos Y para vender Volvemos Y vamos a conquistar Este lugar Y se lo vamos a dar A Al bardo Y luego William Tiene que recuperar Su castillo de Mercia Digo De que nos han robado Los azules Bueno Pues ya está Ya tenemos Gildeford de otra vez De nuevo Con 32 hombres De defensa Que son de Covenlián Por así decirlo Y bueno Y nos vamos al castillo azul Y quitamos un par de tropas Más por el camino Toma 600 Y no te vayas Que tú eres uno De mis mejores guerreros Es súper rápido Es ágilísimo Para pegar Lo veis pegando En medio de la batalla Y es Pa, 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 pa Es que no deja De atacar Y bueno Y esperamos aquí A atacar Murallas Escaleras Digo Esperamos manteletes Escaleras Y conciliamos la posición Y a luchar Y bueno A esperar aquí A poder invadir Eva Y nos pilla alguien Adivinad Quien coño es Su puto rey Con 798 tropas Si Por lo que tenemos Que abandonar A 57 hombres Y largarnos Corriendo Lo siguiente Hay gente Que se enfada Por ello Y la moral Nos baja Una barbaridad El dinero Nos empieza a faltar Y creo que vamos A tener que empezar A saquear pueblos Para sacar Dinerito Bueno Aquí está un borracho De estos que nos quiere pegar Pero bueno Ya le pegamos nosotros Ven, 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 ven Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y zasca Uy Muérete Muérete Vale, eh Madre mía Ahora Por fin Vale, ya está muerto Que desperdicio Ganamos uno de esto Con esta ciudad Y bueno Interés Preguntar musical No sé qué Esto no porque Trae pérdidas Y nos largamos Y bueno Esto es casi todo Lo que ha ocurrido Ahí veis Tienen dos ejércitos Uno de 500 Y uno de 250 Es flipante Lo fuerte que es ese reino Tiene una reputación Impresionante Para tener esos generales Así que Vamos a tener que hacer Uno Un ejército Más o menos Bueno Para poder así dar Ese castillo Y ganar a ese ejército De 700 tropas Uf, que lo ve difícil, eh Por cierto Esa ciudad Está No puedo Es así Luego aquí Vamos mejorando las tropas El dinero va bajando Y veréis Caballeros ligeros No, hombre Infantería mediana Muy bien Y subes a estos de aquí Para arriba Y ahí Perfecto Y a ver Para arriba Perfecto Y ya está En teoría Pues con esto Ahora solo voy a subir Las habilidades A este le subía Misiu es mi guerrero Simplemente le pongo fuerza Y agilidad Para que pegue más rápido Este era un curandero Sí Le subiré Sin inteligencia Creo Sí Veis Como le subí inteligencia Y a ver Que más Este El sancho panza Este Es también curandero Sí Es curandero Así que le vamos a poner Inteligencia Y bueno Aún no le puedo subir Nada más Por lo que nada Sin intel Que se quería ir Este es un guerrero excepcional 6 de hierro Y 5 de golpes Flipante Le voy a subir una agilidad Para que el ataque más rápido Y Inca Mi arquera Que le falta botas Por cierto Era mi curandera Le voy a subir 2 puntos a 5 Esta creo que la voy a O el otro médico Creo que lo voy a poner Como Lo voy a enviar A ser un nuevo general Y a este Lo voy a hacer guerrero Y ya está Y bueno Quedan esos 86 87 Que son 25 Pero no tengo dinero Para todos Así que me voy a vender Lo que tenía Aquí Por favor Vale Visita la taberna Creo que vamos a ir a Mercia A saquear un par de pueblos En el siguiente capítulo Claro en este No lo dice Pero bueno Vamos a vender Todo lo que conseguimos Allí Que es esto Esto en descomposición Esto no Esto sí Esto sí Define todas las armas Menos la corona Y la lanza La lanza romana Y la otra Vale Esto esto Ey Eso no Eso no Eso no Eso no Que vale 1500 Aunque se valga 1500 Es mucho Es mi corona Hombre Eso no puedo venderlo Perfecto Pues ya está Ahora ya podemos subir de nivel A esta gente Que tenemos ya unos buenos De infantilidad ligera Que no sé cuáles son Por cierto Esos 20 y pico Que han subido de nivel Pero bueno No lo sé Lo tendré que mirar Bueno en fin Vamos a En teoría Vamos a reclutar Más tropas Que son 5 por aquí Y reclutar Hostias 45 de ahí Flipa Ya estamos casi al máximo Y bueno Están atacando a una aldea Y vamos a defenderla Chiorin No sé qué más Vale Pues vamos a por ella Burcan Hostias Que van a por El castillo De Jofras Vale Algunos enemigos Han refugiado En una església Vamos a ofrecer Eso da renombre Por lo que no te Por lo que mejor no matarlos Así que bueno Vamos a guardar Para intentar defender ese lugar Y bueno A luchar Recuerdo que esto está grabado Después de jugarlo Porque la voz No se me grabó bien Y bueno Este tío Es idiota Así que nada A matarlo Se ha ido el solito ¿Cómo estás? Tiene miedo Debe ser sido para mí Uh Un feudo que no es tuyo Ah El feudo es encima El que decía Era mi castillo Desgraciado Te voy a reventar la boca Pido que dejéis lealtad a mí No quiere Militarmente no quiere Y feudalmente tampoco Así que nada No creo que me vaya A respaldar Pues nada A matarlo Y a capturarlo Claro está Y esta vez No los vamos a dar Porque cuantos menos ejércitos Tengan en el aire Mejor Los iremos capturando todos Y los iremos dejando En la torre de prisioneros Que construiré en la ciudad Y ya está Buah Esta batalla me acuerdo Que me liaba Me liaba de una manera Impresionante Venen por ahí No me acuerdo Venían de una manera muy rara Y aún así Solo son 25 Creo que al final Dice Cargad todas No me acuerdo Bueno Lo veis aquí Formando las tropas Las quiero formar En un muro de escudos Para que se junten Un poquito más Ahí que ya estoy Siente que se están juntando Porque si no formaban Una fila de dos Y era larguísima Pero larguísima Y es impresionante Como veo que ellos No se mueven Pues aquí ahora estoy Colocando a las tropas Yo Por las banderitas Que se acerquen Más en el mapa Que por cierto Para abrir la banderita Es con el Bueno Para abrir ese mapa Es con el retroceso ¿Vale? La tecla que está Encima del enter Y para ir más rápido Por el mapa de campaña Es apretar el Es decir Apretas en un lugar Para moverte Y luego apretas Control Sp Y te vas muy rápido ¿Vale? Bueno Aquí estoy buscando Al enemigo Para matarle Un par de arqueros Si es que tienen Aunque no me acuerdo Si tenían Y veo que no los encuentro Por mucho que caminaba No los encuentro Era muy gracioso A ver Creo que estaban a mi espalda Si, estaban a mi espalda ¿Ves? Ya me los había pasado Entonces estaban por aquí cerca Mira, los hay a la derecha Vale, perfecto Entonces Primero esto Vale, sí Arqueros Tienen arqueros Pues Me los paro un poquito Mato el primero Me doy la vuelta Vuelvo para atrás Mato al segundo Ah, no, no he muerto Mato otro Mato al segundo Perdón, aquí Le mato el caballo Creo No, no le mato el caballo Ah Mato a ese No, no le he matado Solo he hecho daño Mato a otro Vale Aquí Mataré al arqueror este Vale, ahí le he matado el caballo ya Ahí mataba a otro Ese casi me da con la lanza Bueno, con esa especie de palo Y aquí ahora era intentar golpear Mientras mis tropas iban viniendo Pasca Golpeo contra el escudo Mira, es ese que tiene el palo Buah, malo Si te daño, hijo de perra Maté al de la bandera Por fin Que el de la bandera es uno peligroso Que me puede dar con la bandera en la cara Aquí ese me dio el caballo Pero le hice daño Eba Uf, te me ha vuelto Ahora, el caballo aquí me estaba ya a puntito de morirme Así que le di a todos cargar Y mirad donde estaban Sobre la colina Al séptimo día No sé si era el séptimo día Al séptimo día Mirad algo Y vendrá toda la caballería Y Sascha Uf, pues el lanzazo le ha tenido que doler Uuuh Paf Otro espadazo menos Creo que mate yo aquí además Al líder Creo que derroté yo al líder enemigo aquí Cuanto me van a tirar del caballo Me parece Vale, vale A ver Vale Vale, uno menos Otro menos Eh, pues no No le he derrotado yo al líder enemigo Buah, Dios Que gordo está ese No sé cuántas pérdidas hemos tenido Creo que unos 3 o 4 Hemos capturado de más al tipo este Y tenemos Unos prisioneros que van a ir muy bien Perfecto Pues nada Subimos de nivel las tropas Ay, no hay dinero Es verdad No me acordaba Vale, ahora tenemos un estandarte Equino además Ah Hmm, a este le gusta dicen Mola Vale, pues nos hagamos así el ace No, que tenemos que luchar más Es verdad Buah, pero es que en el castillo Estos creo que Es que en el castillo No sé defenderme en un castillo Aquí En campo abierto sí Porque puedo hacer formaciones Pero aquí es simplemente Fuerza bruta en los castillos Que tiene más tropas Y mejores gana Pero es que ellos tienen más tropas Y mejores Además Hmm Tendría que ir a por ellos Maldita sea Aquí no sé qué están haciendo Están intentando ir a por mí Y digo Corre, corre, corre Ah, no Están viajando Ah, no me están siguiendo Se han rendido Como han perdido 25 hombres Pues se largan Anda Ah, vale Aquí uno me está propagando rumores Sobre mi madre Y bueno Le reto un duelo Y el tío prefiero huir Antes de mí Y me da reputación Básicamente Bueno Como aquí uno A ver si hay un comisante No, aquí creo que se lo vendía Al mercader de esclavos Porque no había ningún comerciante De No había ningún comerciante De esclavos Así que creo que Se lo vendía a él ¿Por qué no? Ah, no Porque en Lundwick No había sitio O algo así Vale, voy a ver No, ahora lo veremos Ahora Voy a Lundwick Donde creo que Ah, sí Buscaba aquí un comerciante Un comisionista de rescates Creo Sí Pero no había Creo que luego Ahora volveré Así al Jace Y le vendré Al mercader de esclavos Uff 296 tropas Ah Hostia Eso es un ejército Muy grande No podría Con mis tropas actuales Ganarlos Uff Corre, corre, corre Que te van a pillar Que son 400 y pico Uff Por poco Por poco Por poco Porquito Oh ¿Ves? Ahora me dan 12.000 Ahora me dan 2.400 o así Pierdo 4.000 por ronda O así Y ahora tengo Deudas Y la moral Me baja un montón Por ello Y es más Ahora me hablará Este para decirme Hay que pagar a las tropas Gracias Ya lo haré cuando tenga dinero Maldita sea Tendría que haber vendido aquí los Tendría que haber vendido esto Antes de ir al otro lugar Para poder Haber pagado a las tropas Y que no voy a bajarse la moral Ay Uy Uy Tengo un sueñecito Ay Tengo un sueñecito Bueno Aquí he vendido a las tropas Tengo un poquito de dinero Aquí hay Interes de la ciudad No Vamos a salir Y creo que ahora me preparaba Para atacarlos Si Ahora creo que vamos a atacar A un ejército de los grandes Uno de 200 Creo Porque necesitamos Subir de dinero a las tropas Y las que mueran Pues mueren Y ya está Pero las que sobrevivan Son mejores Y más fuertes Así que Ahí vamos a buscar enemigos Aunque El capítulo Vamos a ver Que hacemos Ah no Y vamos a asediar Heal Caster A ver Uff Ni de coña Con 550 tropas Por ahí metidas Es que no es posible Es que Buah Ese castillo Me gustaría más que la ciudad De Heal Caster Que conquistarla Aquí ya no hay nadie Han desistido De asediar Pues Vamos a buscar por ahí ¿Veis? Las tropas ya empiezan a irse Se me desiertan Así que creo que me fui a Canterbury Y le dije a la prostituta Que me Que hiciese contentito Las tropas Mira Essex y Sussex Han hecho aliados Que son las dos ciudades Que tenemos Compacto de una agresión Les enviaré un mensaje De alianza Ahora Esos dos Menos a Essex Buah Es que no sé Si quiero a los dos Bueno Ah no No he sido de las prostitutas Han sido Un panquete Para las tropas Por dos mil De pasta Vente de moral Bueno No está mal Ahora le diré Creo que le digo a esta Que se largue De cambio de parecer Podéis iros Y bueno Se acabó Perdemos Dos mil setecientos Sellings a la semana En el feudo Porque tenemos Muchísimas tropas Puestas ahí Eso está muy mal Tenemos que mejorar La economía Pero es que no sé Como se hace En serio No sé Si alguien me lo pudiese Explicar O decir O algo Se lo agradecería Un montón Pero un montón Bueno Este tío se quiere ir Yo le digo que no Por supuesto Le doy dinero Voy a Si es el caster Ah es verdad Que quería Quería mover a esta tía Al otro castillo Para que Joder Para que Para poderle dar Este feudo A uno de mis vasallos Que no tenía nada Pero no puedo darlo Porque este es Mi centro Tengo que ir Dos fras Bueno Tengo que ir a No me acuerdo Como se llama Cago en todo Tengo que ir A la ciudad Y decidir Trasladar la corte Aquí Para que sea Mi capital Pero en fin Bueno Ahí están mis Mis soldaditos Que se están reagrupando Aquí hay una caravana Que la están pegando Pero La mataron Y no pude hacer nada Una lástima Hemos capturado Al atacante Este es el hombre Que atacó A uno de vuestros Mensajeros Que yace gravemente En su lecho Ah vale Ya me acuerdo Este es un tío Que había atacado A un mensajero Nuestro Porque nuestro mensajero Había violado A su hija Creo que puse Lo del final De todo Que Que ese mensajero Abandone ahora mismo Mi ciudad Como os abusar Así de mis Leales siervos Creo que puse Ese Y pierdo Cuatro de moral Más Soy idiota Pero gano Reputación Bueno Ahí hay un ejército Que está Mira ese de ahí El de 200 Que me estaba siguiendo Y bueno Lo haremos En el próximo capítulo Like Favoritos Y toda esa pesca Chao chao Gracias Gracias.